Mátame, si quieres, pero no me dejes nunca. Mira mi canción como en tristeza, sin saber si un día te amaré. Quédate, si puedes, entre el día y la nostalgia, solo la distancia entiende cuando se ha querido beber. Tócame, bésame y abrázame, como si fuera hoy la vez primera. Tócame, bésame y abrázame. No dejes que este amor se nos muera. Se nos muera. No dejes que este amor se nos muera. No dejes que este amor se muera. Quédate, si quieres, entre el día y la nostalgia, solo la distancia entiende. Cuando se ha querido de verdad. Tócame, bésame y abrázame. No dejes que este amor se nos muera. 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 Gracias.